Arranca las competidoras de la séptima competencia, la partida es algo lenta para el 2, My Loveless Girl se queda en el último lugar, salta Chacabum a tomar la punta, exigida Proper Attair está en el segundo medio cuerpo, en el tercero Margie Heaven, en el cuarto aparece My Loveless Girl que se recupera, en el quinto está Thor James, luego trata de movilizarse Dulce Kiara, mientras que la número 4 Miss Old Bay se ha quedado algo lejos en la última colocación, Chacabum está adelante, Proper Attair viene a buscarla ahora por la parte externa en 23 exactos, el primer cuarto de milla, Margie Heaven está en el tercero junto a My Loveless Girl, en el quinto está la número 3 Thor James, en el sexto se viene quedando Dulce Kiara, mientras que continúa la número 3 en los últimos puestos, dominando Chacabum, ataca Proper Attair por la parte externa, Proper Attair contra Chacabum la desplaza, en el tercero My Loveless Girl, en el cuarto Thor James, en el quinto Margie Heaven cuando ingresan ya a la recta final de Pílico, pasó el 1 a la punta, Chacabum queda en el segundo, en el tercero intenta movilizarse Thor James por la parte externa, junto a Diego My Loveless Girl y más abierta lo viene haciendo Margie Heaven, Proper Attair está adelante, allá viene Margie Heaven contra Thor James a tratar de comprometer a la puntera, domina Proper Attair que está crecida con 4 cuerpos y se les viene hasta la raya con la manta de Xavier Pérez, ganó Proper Attair, en el segundo el 7 Dulce Kiara, tercero My Loveless Girl, cuarto para Thor James. Gracias por ver el video.